Es un cambio que, obviamente, esperemos que vaya para mejor. Sabemos y lo conocemos perfectamente. Lleva mucho tiempo entrenando en el fútbol catalán también y al Espanyol B. Para nosotros es verdad que cambia el míster, pero no el objetivo. Creo que es claro y tenemos que conseguirlo. Sí, tanto. Estamos viendo que la segunda división es una liga donde, si no vas al límite, es muy complicado ganar o sacar puntos. Independientemente de la calidad de los jugadores, hay campos donde se te puede complicar, pero somos el Espanyol y, como ha dicho el míster, está claro que cada partido que te pones esta camiseta tienes que dejarte la piel para conseguir los tres puntos y, bueno, a final de año, que todos estemos contentos. Sí, creo que ya hemos tenido varias oportunidades. Es verdad que no hemos sabido aprovecharlas y creo que es el día. Es un buen día para ganar, para sumar de tres, seguir cogiendo confianza. Yo creo que los últimos cuatro partidos es verdad que no hemos perdido. Creo que eso a la larga puede ayudar al equipo. Pero bueno, como somos el Espanyol, siempre, siempre, siempre vamos a salir a por la victoria y este fin de semana igual. Bueno, como ya he dicho, la igualdad de esta liga, al final pierdes dos partidos, te vas noveno, ganas dos o tres y te puedes poner en puestos de ascenso directo. Sabemos de la dificultad que tiene mantener un buen nivel durante todo el año. Nosotros, obviamente, trabajamos cada semana para intentar ganar el fin de semana y, obviamente, que no es fácil. Esta liga es complicada. Pero bueno, la conocemos. Hemos estado hace tres años en segunda. Pudimos subir y creo que este año el objetivo es el mismo. Al final, llegar al final de temporada y conseguir el ascenso. Bueno, es difícil a veces encontrar la tecla para describir o para explicar por qué nos está pasando esto. Yo creo que en casa también tenemos a nuestra afición. Es verdad que fuera se están desplazando y nos están ayudando mucho. Pero al final, en casa uno siempre se siente un poco más como, independientemente de donde juguemos, como ya he dicho, al final somos el español. Creo que tenemos el nivel suficiente para anteponernos en todos los partidos. Y si no lo haces, al final es por culpa nuestra. Entonces, bueno, al final seguir trabajando, seguir preparando las semanas al máximo nivel para que llegue el fin de semana y adaptarse a cualquier tipo de situaciones, ya sea en casa, como fuera. Sí, sí, la verdad que me hace ilusión ver a Víctor porque me dio la oportunidad de jugar muchos minutos y de sentirme como en casa en Zaragoza. Y bueno, al final desearle suerte para después del fin de semana todo lo que queda de liga. Al final, él me ha ayudado mucho en mi carrera. Fue el que prácticamente me dio la oportunidad de asentarme en el fútbol profesional. Es verdad que el primer año con Rubi tuve opción de jugar muchos partidos y también estoy muy agradecido. Pero bueno, ahí en Zaragoza la verdad que me fue bien, hasta el Covid, que luego tuvimos que jugar el playoff y no pudimos subir. Pero bueno, yo estuve muy a gusto y la verdad que tengo ganas de ver tanto a Víctor como a los demás compañeros. Bueno, yo creo que con muchas ganas van a llegar el partido. Además, con la llegada de Víctor creo que les da un plus a la afición, donde él también es muy querido y creo que va a estar lleno 100%. Prácticamente todos los partidos de segunda división en la Romareda se llenan, así que creo que contra nosotros va a ser lo mismo. Y bueno, al final, como ya he dicho, independientemente de quién tengamos delante, tenemos que salir a ganar e intentar hacerlo. Sí, bueno, siempre que, como ya he dicho, te pones esta camiseta, la responsabilidad es de no fallar. Al final, es de agradecer que vengan tanta gente de todos los desplazamientos y en casa pues haya el ambiente que está habiendo en muchos momentos. Y bueno, al final, nosotros lo que queremos también es ganar por ellos y por nosotros, por nuestras familias. Para nosotros es importante llevarnos los tres puntos de Zaragoza porque creo que va a animar mucho a la afición, va a animar mucho al equipo y bueno, eso intentaremos hacer.